Amigos, como todos sabéis, me encuentro en Valencia. Acabo de salir de varias reuniones. Os voy a contar la vergüenza y lo que está pasando en esta ciudad. Yo creo que está pasando en toda España. Esto es una denuncia pública a todo lo que está pasando. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como sabéis, como he dicho al principio del vídeo, nos encontramos en Valencia. Llevo toda la mañana, aparte del problema de comunicación que hay aquí, que es terrible, terrible en Valencia. Como después de dos semanas todavía podemos estar así, que no hay teléfono, prácticamente no hay cobertura en ningún sitio, la línea de datos es imposible. Subir un vídeo tarda 4 o 5 horas. La verdad que es impresionante. Está peor ahora que hace dos semanas. Pero yo lo que paso por aquí es... Bueno, lo primero, he querido poner esta imagen porque mirar cómo se está encapotando el cielo. Se prevé fuertes lluvias, se prevé otra dana. Es impresionante. No le da tregua a este pueblo de Valencia, a estos pobres. Que de verdad, yo no sé cuánto tiempo van a tardar en salir de toda esta catástrofe. Mirad, vengo por aquí para denunciar públicamente. Yo ya estoy bastante cansado. Sabéis que nosotros nos hemos desplazado aquí para... Sobre todo para ver in situ y para ver sobre el terreno. ¿Qué hay de verdad y qué hay de mentira? Ya os puedo adelantar que hay muchas verdades, pero también hay muchísimas mentiras. Y cuando digo muchísimas mentiras, son muchas mentiras. A nosotros nos llegó una información hace unos días, una información que era extremadamente delicada. Tanto es así que me vi en la obligación, porque así concibo, por lo menos yo, un canal de YouTube, cualquier medio de comunicación. Es ir al sitio y comprobar las cosas in situ, ¿no? Es la única manera. Pero os voy a decir una cosa. Bueno, antes de nada, os quiero recordar que lo mismo ayer que hoy, no he recordado nada de que os podéis suscribir al canal. Es totalmente gratuito. Es una manera de apoyar. Es facilísimo. En la pestañita de suscribirte, te suscribes. Seguidamente le das un buen like para posicionar este vídeo, para reconocer mi trabajo. Y por último le das a la pestañita donde hay una campanita. Ahí activas todas las notificaciones. Una vez que hayas realizado todo esto, la plataforma de YouTube te va a avisar de cada vídeo que subamos, de cada directo que hagamos. Y ahora sí, mirad, esta mañana he tenido... Bueno, ayer tuve, bueno, reunión. A ver si se le puede llamar reunión. Bueno, he quedado con las personas, con algunas personas que me habían mandado una documentación que era extremadamente delicada. Pues os puedo confirmar en este momento que esto que está pasando en Valencia es una vergüenza. Los partidos políticos están tomando Valencia como un territorio de lucha libre que filtran tanto por un lado como por el otro verdades mezcladas con muchas mentiras. Es increíble cómo se puede jugar con muertos. Es increíble cómo se puede jugar con muertos. No tiene razón de ser. No tiene ningún sentido. Pero ni por un lado ni por otro. Los muertos, como decía un buen amigo mío, son sagrados. Y me parece que la clase política en España está totalmente en descomposición de la masa absoluta. Es impresionante cómo podemos estar viviendo momentos tan difíciles y que estén jugando con esto. Mirad lo que os voy a decir. Tanto por un partido como por el otro, ¿eh? Sabéis, los dos partidos mayoritarios de España. No me merecéis la más mínima decencia. De verdad, sabéis que yo lo he dicho en muchas ocasiones con esta tragedia que tanto por un lado como por el otro, lo mismo unos que otros tienen la culpa. Pues mirad, hemos pillado porque al final hay que saber trabajar también. Y yo me considero una persona que llevo muchos años y que intento lo más que puedo. Hay muchas veces que es imposible, pero intento asegurarme de todas las informaciones. Pues la información que sale en muchísimos medios de comunicación de que había más de mil muertos, que había 500, que había 700, que había en el centro comercial Bonaire, os puedo decir que está filtrada, está filtrada por un partido político. Y sí, parecerá duro, pero es así. A mí me da vergüenza. Eso está filtrado por un partido político y sus personas de confianza. Tanto por un lado están filtrando una cosa como por el otro lado. Pero que se esté jugando con muertos, de verdad, no tenéis perdón. Lo hemos cogido, ya os lo contaré cuando ya estemos tranquilos después de que pase todo esto. Mirad cómo está el cielo. La verdad que me está preocupando cada vez más. Pero me parece lamentable. Tanto por un lado como por el otro. Porque por el otro lado me he reunido también unas personas que yo personalmente creo, ellos me dicen que no, pero yo creo que sí, por cómo hablan y por cómo me dicen las cosas, que son simpatizantes del otro partido. Y cuentan toda la película al revés. Es decir, que no nos podemos creer nada. Ni unos por un lado, ni otros por el otro. Aquí la única certeza que tenemos ahora mismo, oficial, es que hay 217 o 216 fallecidos, que hay veintitantos desaparecidos, y vamos a dejar de jugar ya con muertos. De verdad, a mí se me quedaría la cara de vergüenza que filtren algunos partidos políticos por sacar rendimiento, por sacar, yo de verdad no sé qué es lo que pueden estar pensando, pero es una auténtica vergüenza. A mí no me van a utilizar, lo siento mucho. Yo comentaré lo que buenamente pueda, pero me da asco, porque es muy difícil. Es muy difícil trabajar, es muy difícil porque te están mintiendo por un sitio y por otro. ¿Cómo entiendo yo a Ángel Gaitán? ¿Cómo entiendo a Iker Jiménez? Claro, ¿cómo no lo voy a entender? Es imposible. Es imposible cuando no son unos, son otros. A mí me da muchísima pena porque aquí al final lo que hay es el sufrimiento de miles y miles y miles de personas, que lo han perdido absolutamente todo, por esta dana de hace 14 días. Pero mirad cómo está el cielo. Se prevé fuertísimas lluvias, se prevé otra vez en los mismos sitios. Dios mío de mi vida. Mientras que los políticos a lo que se dedican es a tirarse la pelotita uno a otro. Ya me lo dijeron a mí hace mucho tiempo, Diego, la política es, y me lo dijeron periodistas que hablan de política, y me dice, Diego, la política es lo peor, lo peor, porque te intentan engañar, manipular. Pues en esta ocasión lo he sufrido yo en primera persona. Estoy totalmente de acuerdo con esas palabras que dos buenos amigos míos, que son periodistas, trabajan en Madrid, en periódicos serios, me avisaron ya hace tiempo. Qué razón, qué razón tenéis, qué asco, de verdad, y que toda esta gente esté pagada con los impuestos de todos nosotros, de verdad, que llega un momento que te dan ganas de muchas cosas. Quiero que me digáis qué pensáis de todo esto. Yo estoy cansadísimo, estoy agotadísimo, porque es increíble cómo están engañando tantos unos como los otros. Contadme qué pensáis, y nosotros, como siempre, quieran o no quieran, vamos a seguir informando. Pero lo que no vamos a caer es en ninguna trampa. Bye, bye, adiós. Te invito a ver algunos de nuestros contenidos. Muchísimas gracias. Te invito a ver algunos de nuestros contenidos.